Hola muy buenas a todos y a todas, soy Carlos Álvarez, soy informático desde hace más de ocho años, trabajo como DevOps y arquitecto de sistemas Big Data y hoy vengo a hablaros de la eterna lucha Kubernetes versus Docker. ¿Kubernetes versus Docker realmente esto es así? No, Kubernetes y Docker no se pelean, de hecho son compatibles, trabajan juntos, forman una simbiosis. Docker es digamos el motor de los contenedores y Kubernetes pone una capa más por encima mejorando las funcionalidades de Docker. En realidad se aman, es una de las soluciones a la hora de virtualizar contenedores más utilizada a día de hoy. Kubernetes hace uso del motor de Docker para levantar los contenedores, pero por otro lado facilita mucho la resolución de problemas manuales o de tareas manuales como puede ser escalado, actualizaciones de aplicaciones, estado de los propios contenedores. El binomio Kubernetes-Docker, como he dicho es de los más usados, no es el único, ¿vale? Kubernetes también puede hacer uso de otros motores de contenedores como puede ser CRIO, pero sin embargo el más robusto y el que mejor resultado está ofreciendo a día de hoy es este, Kubernetes más Docker. ¿Por qué entonces se habla de que hay una lucha de Kubernetes contra Docker? Realmente no es contra Docker, es contra una de las soluciones que tiene Docker que se llama Dockerswan. Aquí es donde está la verdadera pelea, ¿vale? Dockerswan al igual que Kubernetes es una solución que nació del seno de Docker para facilitar todos estos problemas que hemos mencionado antes. La gran pelea entre unos y otros es que los defensores de Kubernetes alegan que Kubernetes es mucho más estable, más potente y con mejor trayectoria y a futuro también se prevé que tengan mejores funcionalidades. Dockerswan, la principal baza que tiene es que la curva de aprendizaje es mucho menor y además tiene la ventaja de que utiliza la propia CLI de Docker. Con lo cual, para una persona que no haya trabajado nunca con un orquestador de contenedores como son Dockerswan o Kubernetes es mucho más sencillo. ¿Cuál es mejor o peor? Cada uno tiene sus ventajas e inconvenientes, como hemos dicho. Yo personalmente prefiero Kubernetes, me parece más completo, más estable, pero sí que es verdad que con Dockerswan también se pueden hacer muchísimas cosas. Yo si queréis un consejo recomendaría probar al menos de forma didáctica los dos y decidiros por el que mejor se aplique a vuestro entorno o el que mejor os solucione los problemas que tenéis. Si por el contrario lo que queréis aprender más de Kubernetes, yo os recomiendo que os apuntéis al curso que aparece a mi izquierda y allí nos veremos.